Y yo lo que siempre descubrí que era una pandemia Y yo lo que tanto se ha hecho más, como te amo Tú llegaste a serme lo que yo no creía Y mi pasado solo me dio una buena lección Y yo lo que tanto se ha hecho más, como te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Contigo así me perdería en cualquier ladrillo Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vivo es tan sencillo, son las cosas fiel Y yo lo que tanto se ha hecho más que claro que Dios me escuchó Contigo así me perdería en cualquier ladrillo Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengoけど nunca En Snake yard ¡Gracias!